Más información en esta mañana recordarán, ayer estuvimos en la localidad de Nare, Videla y Marcelino Escalada. Nota ahora con José Faletto, presidente comunal de Marcelino Escalada, ante esta apertura de sobres. Posee una jornada muy importante para la localidad de Marcelino Escalada. Ya está Verónica, Fabián Bastía, toda la gente del gobierno provincial. Y bueno, esperando por senadores también que llegan. Sí, bueno, hola, buenos días a todos. Sí, realmente es una jornada muy importante que contamos justamente con la apertura de solicitaciones de la subestación transformadora o la subestación de rebaje acá en la zona en Marcelino Escalada. Realmente es una obra muy esperada de tanto tiempo, un proyecto presentado hace un tiempo atrás, hace como un año. Hubo que gestionar varias cosas, hubo que gestionar el tema del terreno justamente donde se iba a contribuir esta empresa, esta subestación, perdón, transformadora o de rebaje de la línea. Así que bueno, contamos gracias a Dios con todos esos materiales para poder arrancar. Abrimos las solicitaciones, esperemos que en corto plazo podamos arrancar con la obra, si todo sale bien hoy. Yo creo que vamos a arrancar al principio más o menos, van a arrancar con la obra al principio del año, de enero del año que viene. Sí, contamos con la presencia de Fabián Bastía, contamos con el vicepresidente, contamos con la secretaria de la energía también de la provincia. También vamos a contar con la presencia, si Dios quiere, con el senador provincial Rodrigo Borla, que es fundamental para nosotros y el departamento en todos los proyectos que uno inicia, todos los proyectos que inicia la provincia hacia nuestro departamento. También contamos con la presencia de la presidenta de la comuna de Cacique, también el senador Baucero, así que bueno, y miembros importantes de la localidad, de todas las autoridades, así que bueno, esperemos que sea una jornada realmente positiva y que podamos concretar esa obra tan importante que es para la localidad como es la subestación de rebajo de la empresa de energía. Bueno, son muy buenas noticias siempre que hablamos de obra, de inauguración. Hablamos hace poco tiempo del puente, esta obra tan esperada por tanto tiempo. Sí, la verdad que sí, también lo que es la licitación de los pliegos, la licitación de la obra también se hicieron acá en el Zoom comunal, así que eso quiere decir que las expectativas son buenas porque cada proyecto que uno inicia, tan importante como fue en su momento el puente, se pudo concretar, así que trabajando con mucha responsabilidad se puede hacer todo lo que uno se propone. Nuevamente tenemos hoy justamente, diciéndolo así, el privilegio de justamente contar los sobres de la licitación acá en la comuna de Marciano Escalada, nuestro Zoom, así que esperemos con mucha ansiedad que todo salga bien y en corto plazo poder hacer esa subestación de transformadores de rebajo para la zona que es muy importante. ¿Qué más se viene para lo que resta este año, la gestión, el trabajo? Y bueno, gracias a Dios estamos trabajando muy bien con obras menores, que estamos haciendo dos cuadras de cordón cuneta con ripiados, dos cuadras más de ripiados y bueno, estamos contando con todo lo que se pueda. También mañana tenemos que ir viajar a Santa Fe, a municipios del común, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, para firmar un convenio del plan Equipar, que es por un proyecto de un tractor nuevo y una retroescadora nueva, así que bueno, vamos a ver qué convenio podemos firmar. Yo creo que en principio es del tractor, de un tractor sin HP y después contamos que en otro, si Dios quiere, si Dios quiere, salga todo bien y depende de la provincia cómo se maneje con el plan Equipar, también por la retroexcavadora. Y después, bueno, el proyecto en sí es seguir trabajando para Marciano Escalada, que cada vez esperemos lograrlo, que cada vez quede más lindo y trabajar para nuestra comunidad, que realmente desde que estamos en la gestión, en el 2011 hasta el momento, se presentan proyectos y gracias a Dios, están saliendo todos en tiempo y forma. Así que bueno, muy contentos y esperemos que siga así. Muchas gracias. No, por favor, ustedes, muchas gracias por estar acá y poder informar uno a todos los pueblos vecinos, al departamento, lo que pasa en Marciano Escalada. Así que muchísimas gracias. Vamos a ir a la información también en la localidad de Nare, Verónica Gessel, del área de energía de la provincia y también, por supuesto, el doctor Fabián Bastía, como vicepresidente de la empresa, haciendo mención a esta importante inauguración entre la localidad de Nare y también Videla. Una jornada muy importante para la localidad de Nare, estamos con el doctor Fabián Bastía. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Un saludo para la audiencia y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Bueno, un día muy especial, decíamos, porque Nare, una vez más, con inauguraciones importantes. Así es, toda una obra, la verdad que muy importante para los lugareños, eso seguramente lo va a poder expresar mejor Claudio, para nosotros fue un proyecto que a partir del Fondo de Electrificación Rural fue presentado por el senador Borla, por Rodrigo, y aquí con el trabajo conjunto con la Secretaría de Energía se realizaron los proyectos y la planificación de la misma y en el año 2017, en enero, la licitamos. Y bueno, ahora ya está finalizada y ya está en servicio. Bueno, el plan de obras del gobierno de la provincia también tiene enmarcado esto, ampliar un poco el tema de electrificación. Sí, en este caso el programa es el de Fondo de Electrificación Rural. A su vez tenemos el plan de obra que lleva adelante la empresa provincial de la energía. Bueno, muy bien acompañado hoy aquí con el senador, la secretaria, todos juntos. Sí, es muy importante, la verdad que esté la secretaria encabezando la visita y Rodrigo con nosotros, que fueron los gestores de esta obra, lógicamente es muy importante, y sobre todo acá recibido por Claudio, que es un amigo y representante de la comuna de Videla. Recordemos que esta obra son 20 kilómetros que une precisamente Videla con Nare. Bien, ¿de aquí cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, de aquí un recorrido importante hoy por la zona. Sí, sí, estamos recorriendo y aparte para abrir sobres de otra licitación, que también va a ser muy importante para la zona. La verdad que el Fondo de Electrificación Rural es un fondo solidario, el que aportamos todos los que somos usuarios de la EPE, y cuando uno ve estas obras que realmente ya están concretadas, es emocionante porque se ve cómo este fondo realmente mejora la vida de la gente en el territorio. Esto a Nare y a Videla también les va a solucionar muchos problemas que por los temas de cambio climático, de tormentas, de todo lo que estamos enfrentando últimamente, realmente le daban una menor calidad de vida a la gente de la zona. Así que con esto los ponemos al nivel de grandes localidades y realmente esperamos que el pueblo siga floreciendo y que crezca, y que sigamos siendo esta Santa Fe de pueblos, que realmente es lo que somos, los que crecimos en los pueblos, sabemos que de acá sale la Santa Fe de verdad. Bueno, ¿cómo ve el pueblo? ¿Lo estuvieron recorriendo? Muy lindo, muy lindo. Aparte de la nueva obra que también se va a inaugurar, de la comuna y hermosa, la capilla realmente increíble, que esté sin restauración, que esté casi original, con lo cual la verdad que no sabía, cada vez que voy a un pueblo me sorprendo de las bellezas que tiene Santa Fe en el interior. Nos vamos del departamento San Justo al departamento San Javier. La entrevista a continuación es con el senador por el departamento San Javier, José Baucero. Pepe Baucero, hablando un poco de la gente, de la actividad, de la actualidad, y lo que está sucediendo prácticamente en Cacique. Bueno, primero agradecerles por esta oportunidad, y la verdad que son cosas extraordinarias, más si uno tiene en cuenta la coyuntura por la cual está atravesando nuestro país, que es un dólar altísimo, que no se pueden pagar los servicios, que aumenta el transporte, y la provincia de Santa Fe, gracias a Dios, sigue construyendo y sigue llevando adelante procesos que permiten cumplir sueños, procesos que antes parecían irrealizables y que hoy vemos en una comunidad tan pequeña como Cacique de Caiquín, que hace un tiempo inaugurábamos un puente con una inversión de más de 150 millones de pesos. Hoy estamos a minutos de abrir una licitación que si Dios quiere, hay oferente con una inversión que va a superar los 60 o 70 millones de pesos en esta obra, le va a cambiar la vida desde la posibilidad de tener energía, y lo que más nos llena de alegría es que se invierte en una comunidad pequeña sin tener en cuenta lo pequeño por la inversión. Así que creo que es un día extraordinario, sumamente válido, y que a nosotros nos llena de alegría. Más que nada la integración, usted está bien acá en Marcelino Escalada, la integración con el senador por el departamento de San Justo, con Rodrigo, que usted lo dijo la otra vez, también con... Pero las iniciativas de ustedes con el gobierno, gracias a esto, usted le agradecía, Verónica, mucho de esto. No, seguro. Nosotros, si bien somos de distintos signos políticos, la verdad que eso nunca hizo mella en la relación o en poder trabajar junto y lograr objetivos que han sido de los más importantes y que te podría contar muchísimos más en todo el departamento. Bien, seguimos en contacto y seguimos dialogando todo lo que se viene. Cómo no, con mucho gusto. En el momento de la apertura de sobres en Marcelino Escalada, también brindamos la importante o el importante trabajo que han realizado presidentes comunales, senadores y la gente que, por supuesto, estuvo trabajando en cuanto a este tema. Vamos a escuchar en la mesa, una vez realizado o antes de realizar la apertura de sobres, expresaron su palabra José Faleto y luego Carolina Gómez de la comuna de Cacique, Aracaiquí. Vamos a dar inicio al acto de apertura de las licitaciones para la remodelación de las líneas de media tensión en Marcelino Escalada y Cacique, Aracaiquín, del departamento San Justo y también de la adquisición de premoldeados o de hormigón armado para la línea aérea de media tensión de 33 KB desde gobernador de Expo Marcelino de Escalada. Presiden este acto la secretaria de Estado de Energía de la provincia, Verónica Gézze, el senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, el senador por el departamento San Javier, José Baucero. También están presidiendo este acto el presidente comunal anfitrión de Marcelino Escalada José Faleto, la presidenta comunal de Cacique, Aracaiquín, Carolina Gómez, también el vicepresidente de la empresa provincial de la energía, Fabián Bastía. Agradecemos la presencia del jefe de sucursal centro de la empresa provincial de la energía, Daniel Renón, también a trabajadores de la empresa, señoras y señores, medios de comunicación. Vamos a comenzar entonces en primer lugar a escuchar a las autoridades, vamos a pedirle la palabra al presidente comunal anfitrión para la importancia de esta obra. Hola, buenos días a todos. Agradecer la presencia tan importante, a Verónica, a Fabián, a Don Baucero, senador, Rodrigo Borla, senador provincial, senador departamental de San Justo. Bueno, agradecerle a todas las autoridades presentes en el momento tan especial, tan importante como es la subestación de rebaje de Marcelino Escalada y la línea de media tensión que está dirigida de Crespo, llamarse a Marcelino Escalada. Es una obra muy importante para nuestra localidad. La verdad que es una obra que se ha presentado un proyecto hace un tiempo, un año atrás, parece algo muy lejano. Y realmente, bueno, contamos ahora con la apertura de licitación, que es algo que en corto plazo, yo creo que sale todo bien hoy, con las licitaciones a partir del año que viene, vamos a estar con la obra en construcción. Así que, bueno, realmente para nuestra localidad, y para nuestra gente, y para el departamento, porque también se, desde acá, se comunica, se comunica con Cacique de Acrequín, agradecer también a Carolina, la presencia, y también hacia Ramallón. Así que para el departamento no es muy importante, y para la localidad. Así que, bueno, agradecer desde ya, también a funcionarios de la provincia, al gobernador, que también dirigen, se dirigen a los pueblos pequeños para estas obras tan importantes. Así que, ya, agradecerles a todos, y el acompañamiento de todas las autoridades. Y, bueno, ojalá salga todo bien, y en corto plazo podemos contar con esta obra tan importante que es para nuestra localidad y el departamento. Así que, ya, muchísimas gracias. Y, bueno, que tengamos una buena jornada y que salga todo bien. Muchísimas gracias. Le pedimos ahora la palabra a la presidenta comunal de Cacique, a la ley de In, Carolina Gómez. Buenos días. La verdad que, como les hablábamos hace un ratito con Verónica y con el senador y con Fabián, para nosotros realmente es algo muy importante. En febrero de este año invitamos a Verónica a nuestra localidad, donde se hizo una reunión abierta con los vecinos, productores, y se planteaba el gravísimo problema que tenemos con la energía, donde estamos 14, 16 horas sin luz. Realmente, desde esa reunión, Verónica se comprometió a darnos una solución y que hoy estemos en este momento por hacer esta licitación. es realmente importantísimo para los caciquenses. Hablábamos también de la importancia que nos da el gobierno de la provincia, porque no nos mide por cantidad de habitantes, sino que realmente ve en nosotros, santafecinos como en otros lugares, que necesitamos servicios básicos para poder desarrollarnos como comunidad. Así que agradezco al senador que acompaña a la gestión, a Verónica y al gobierno de la provincia, por ayudarnos a que Cacique salga adelante. Muchísimas gracias. 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 Ahora mostramos imágenes del sorteo realizado, el cupón grande de Club Atlético Tiro Federal. Gracias. 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 250 mil pesos y hoy van en 450 y si eso pasa el año que viene va a estar dura en la mano pero repito ustedes son los que nos hacen que sigamos así que después dentro de un mes o menos o sea cuando se solté el otro vino lo vamos a estar anunciando vamos a seguir con el tiro de los autos eso seguro va a ser todo igual que veremos el precio que le vamos a poner tenemos un mes y medio todavía esperemos que se acomode un poco la cosa mil gracias así que vamos a proceder después ponemos de cuota al día y hacemos el otro así que a ver algún nenito por ahí que haya mío ti orlando antonio de localidad de San Justo, vendedor Beatriz Ramini. Ese sería el ganador de los primeros 20.000 pesos. ¿Dónde está la bonita? Saca el de la abuela. Muy bien. Bien, vemos, de San Justo, Ana María, mirá si llegó así el apellido de mi hermana, se desmaya, no es mi hermana, no es mi hermana. Pero bueno, la otra tiene derecho de ganador. Pero es Ana María Rodríguez. Pasando por el 20, la abuela. Así que ahora, ¿dónde está...? Estos son todos los otros vinos que están en cuota, así que los vamos a agregar para hacer el sorteo de los 2.000 pesos más un vino. Bueno, a ver, vení. El de Nenito ahí. Ajá, el de Nenito ahí. Cierre los bocitos y meta la manito. Cierre los bocitos. Cierre los bocitos. Levantalo. Unos oídos, unos oídos, unos oídos, unos oídos. Aquí, 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 aquí. A ver. Pesado, de Nenito. Eh, de Gobernador Crespo. Leandra Paula Ranzano. Ahí está. Romegio. Vamos, Romegio. Bendito. Aplausos. 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 Bien. Le repito el agradecimiento de parte de todo el grupo de trabajo. Y no queda otra que despacito empezar a picotear. Gracias por todo. Aplausos. Aplausos. Nuevo taller de revisión técnica vehicular en San Justo. RTO San Justo. En nuestras modernas instalaciones, contamos con máquinas de última generación, personal altamente capacitado y comprometido con su seguridad, la de su familia y la de su vehículo. RTO San Justo. Los esperamos de lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados de 8 a 12 horas en Ruta 11, kilómetro 568 y medio. Acceso norte a la ciudad de San Justo. Encontranos en www.rtosanjusto.com.ar o al teléfono 03498-154-10961. Panadería y confitería La Internacional. Todo, pero todo en panadería. Roticería, confitería, sandwichería. Sí, La Internacional, frente a la Plaza General San Martín. Abierto 24 horas. La Internacional te ofrece productos frescos y de primera calidad. Elaboramos diariamente y llegamos a su mesa con el mejor producto. En San Justo, panadería y confitería La Internacional. Numeritos de la suerte, nos vamos con la quiniela nocturna. Atención, quiniela nacional a la cabeza 7101. Segundo, 1.603. Tercero, 3.750. Cuarto, 4.897. Quinto, 9.006. Nacional, nocturna a la cabeza 7101. Nos vamos a la quiniela de Buenos Aires. A la cabeza, 3.750. Segundo, 7.765. Tercero, 6.946. Cuarto, 7.337. Quinto, 2.153. Buenos Aires, a la cabeza. Buenos Aires, a la cabeza, 3.750. Por último, Santa Fe, a la cabeza, 1.698. Segundo, 2.131. Tercero, 3.939. Cuarto, 2.754. Quinto, 4.298. Santa Fe, a la cabeza, 1.698. Bueno, Gastón Becerra, Centro Comercial Industrial de San Justo. Una noche muy importante para ustedes. Vemos que están trabajando, que han trabajado arduamente durante estos dos años. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir a una nueva asamblea. Bueno, con todo lo que eso conlleva, la renovación de autoridades. Y bueno, lo más importante que hoy termina el ciclo mío de presidencia y comienza uno nuevo. Así que bueno, contento por todo lo que se ha logrado hasta hoy. Y contento también porque las renovaciones siempre son buenas. Y hay gente joven que viene con empuje. Entonces eso te da más ganas aún todavía. Bueno, en buena hora que siempre surja esto, ¿no? La posibilidad de renovar, de encontrarse con esto. ¿Usted va a continuar en la comisión? Sí, sí, sí. Uno no es que deja el centro comercial, sino que simplemente relega el cargo por una cuestión estatutaria. Realmente la institución es bien democrática. Han sido unos visionarios los que han 75 años atrás creado el centro comercial y realmente dejan paso a que las nuevas generaciones se vayan renovando. Y que los chicos más jóvenes, los comerciantes más jóvenes de la ciudad se vayan haciendo cargo de la institución y vayan empujando todo el comercio de la ciudad. Tocó un momento importantísimo dentro de lo que es el crecimiento de San Justo. Centro comercial es a cielo abierto. Uno de los temas, los dos últimos años, excelente de la exposición rural de San Justo. Entre tantas charlas, cursos, realidades que se concretaron aquí precisamente, que ustedes los avalaron, los llevaron adelante y son propuestas que van a continuar, seguro. Sí, la verdad que uno trabaja para que lo que se hace quede para los que vienen. Y lo que me tocó a mí fue cosechar lo que los dirigentes anteriores venían sembrando, que fue todo lo de cielo abierto. Y bueno, gracias a Dios en mi presidencia, junto al gobierno de turno de la ciudad, que realmente nos ha acompañado. Hemos tenido un diálogo excelente con todas las autoridades. Así que bueno, todo esto se pudo plasmar por esa acción tan famosa, esa relación pública-privada tan nombrada hoy, que ha dado todos sus frutos y sus beneficios, como vos nombraste, lo de la rural, todas las intervenciones que se han hecho, y las que se están haciendo, porque hay obras que se están haciendo, más todas las actividades comerciales, propiamente dicha, de cielo abierto, toda la capacitación que se le brinda a los comerciantes en forma gratuita para que puedan mejorar su comercio día a día. Así que bueno, importantísimo todo esto. Bueno, en una oportunidad dijiste que es una institución de puertas abiertas, que hay mucha gente, o que la gente está invitada, que es comerciante, que apoya, que es socio, y quiera participar, lo puede hacer. Sí, o sea, continuamente estamos invitando a gente a que venga, que participe, a que comerciantes se incluyan en las comisiones directivas, que aporten sus ideas, porque realmente la crítica desde afuera es fácil, pero para aportar ideas y trabajar y hacerlo a donores, como lo hacemos todos, porque realmente todos tenemos nuestros negocios y dejamos nuestra familia y nuestros negocios para venir acá a trabajar un rato y tratar de solucionar algunas cosas, proponer ideas, proponer trabajo. Bueno, realmente una tarea interesante. Nos ha dejado muchísimo, Gastón. Muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo y seguimos en contacto. Sí, gracias a usted por el apoyo de siempre y como siempre digo, los medios han sido relevantes para nosotros, así que desde ya muchas gracias. Muy bien, llegamos a la parte final del programa. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Dios mediante, misma señal, misma hora como todos los días, por este canal de comunicación. Que pasen una excelente jornada. ¡Gracias! 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 Adhiere a este programa la comuna de Videla, gestión José Noceda. ¡Gracias! Apagro de Adrián Poncino, agente Sembradoras Monumental, del Grande Fábrica Implementos Agrícolas, Pampero Fábrica de Implementos Agrícolas, Pony, ruta nacional número 11, Apagro de Adrián Poncino. Aupicia este programa la comuna de Colonia Angeloni, presidente comunal Carlos Doganieri, por un pueblo en crecimiento, comuna de Colonia Angeloni. Adhiere a este programa Club San Justino, Club San Justino apoyando al deporte de la ciudad. Sergio Barrios, Corredor Inmobiliario, casas, campos, terrenos, alquileres, administración de propiedades, registro del automóvil San Roque 2117, teléfono 404071. Sergio Barrios, Corredor Inmobiliario, YPF Directo de Orlando Manuel Ajeno e Hijos SRL, fertilizantes, diésel, agroquímicos, lubricantes, Ruta Nacional Nº 11, kilómetro 564, San Justo, Santa Fe, teléfono 42724042140. Panadería y confitería La Internacional, todo pero todo en panadería, roticería, confitería, sandwichería, sí, La Internacional, frente a la Plaza General San Martín, abierto 24 horas. La Internacional te ofrece productos frescos y de primera calidad, elaboramos diariamente y llegamos a su mesa con el mejor producto, en San Justo, Panadería y confitería La Internacional.